Con el gran show que el músico británico Phil Collins ofreció en el Estadio San Carlos de Apoquindo, el martes 18 de abril de 1995, finaliza este capítulo de recitales inolvidables. Sin antes recordarles que si entran a nuestro sitio web horizonte.cl, pueden votar por el próximo concierto que quieren escuchar el otro domingo, como siempre a las 5 de la tarde. Compiten la ley y los tres. Gracias y hasta la próxima semana. En Radio Horizonte, recitales inolvidables. Momentos que marcaron un hito en la historia de la música en Chile. Radio Horizonte, imposible de olvidar.